Bienvenidos a todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano, eso es fútbol picante, yo soy Álvaro Morales. León Lecanda, Don José Luis Sánchez Solá y por supuesto Paco Gabriel. Muchísimas gracias, buenas tardes tengan todos ustedes. Este es un mensaje para el América y sobre todo para su línea defensiva. Ustedes, como lo reconocen los directivos con los que he platicado en el fútbol mexicano, ustedes los defensores, saben que por ahora no ha llegado a nadie más. No ha llegado a nadie más. Yardín no ha resuelto el problema defensivo, no lo ha resuelto el técnico brasileño. Ahora la responsabilidad es de ustedes, pero sobre todo y como lo reconocen muchos directivos, o se ponen a defender bien, o se parten la madre bien contra Cruz Azul, o se van a alargar, o los van a correr. Porque la única pieza que jamás se va a ir de un equipo de fútbol son los dueños, sus aficionados, rara vez los estadios, pero lo más movible son ustedes los jugadores. Como me dijo algún otro directivo, ustedes son inventario. Llega uno, funciona bien, perfecto. No funciona, no funciona. Achiflar a su Mauser, achiflar a su Mauser. La responsabilidad es de la defensa de la América ahora. El problema no es tanto arriba. América genera, por poco y golea León. No lo hizo por falta de definición, entre otras cosas. El problema no es arriba, el problema es abajo. Esto es para Fuentes, es para los dos Reyes, es para Cáceres, es para Araujo, es para Emilio Lara, es para el chamaco Juárez. Es momento que contra Cruz Azul se partan la madre. ¿Por qué? Porque no pueden perder contra uno de los peores equipos de este torneo, que tiene una victoria, una victoria en seis partidos. Varias preguntas estaremos respondiendo aquí en Fútbol Picante. ¿Cómo Cruz Azul va a detener el fútbol de progresiones del América? ¿Cómo va a detener a sus atacantes? ¿Y cómo el América va a tener que detener a un equipo que viene animado? Porque le ganó, le ganó al Monterrey. Por dos razones, yo considero más que por una diferencia o un error de Andrade, que es un portero regala puntos, o por el regaño del ingeniero Velázquez, que tanto arde a los Billy Boys, entre otras tantas cosas. Y que jugaron muy bien a los trazos largos y cruzados el contragolpe. De eso y mucho más, aquí estaremos. Paco, Gabriel, Cheliz y León de Canda. León de Canda, ¿el América va a detener a Cruz Azul o Cruz Azul va a vencer al América? A ver, antes de contestar a esa pregunta, yo solo quiero decir, me encanta la intensidad con la que abriste el programa. Ojalá que en el Clásico esa intensidad se vea desde el inicio del partido en el estadio Azteca. Porque hay gente que es buena en su trabajo, hay gente que es excelente. Yo no soy ninguna de los dos, yo soy implacable. A mí los buenos y los excelentes me hacen los mandados, yo soy implacable. En lo único que no estoy de acuerdo contigo. Y si no vienen a ser implacables, no lo van a hacer en la vida en ningún otro lado. Es que sí hay aficionados que se van de los equipos. Tú te fuiste de Cruz Azul. De acuerdo. Tú te fuiste de Cruz Azul. O sea, sí hay aficionados que abandonan los equipos. ¿Por qué te dolió mucho? Porque ya estaba cansado de la mediocridad. Estaba cansado de la mediocridad. Me gusta ser implacable. Quitando la fase regular, América ya lleva cinco años de mediocridad. Claro, y me ha dado título de Liga, de Copa y de campeón de campeones. ¿Como aficionado? Todavía no. Sí, sí, como aficionado yo. De hecho, ya desde el 2003 salió, pero no había salido. Pero en todo lo demás estoy de acuerdo contigo. Los problemas de América sí están atrás. Los problemas del equipo de Yardine están en el sector defensivo. Y lo he dicho aquí, de medio campo hacia adelante me parece incluso el mejor. Y no va a estar Kevin Álvarez. Del fútbol mexicano. Pero también, perdón, ¿también estás de acuerdo en que por el regaño del licenciado Velázquez ganó Cruz Azul a Monterrey? No, no lo creo. Ah, no lo creo. Pero los hechos cómo fueron. Pero los hechos sí fueron. Primero el regaño y luego la victoria, ¿no? Que lo haga todos los partidos. Claro, claro, claro. Claro, por supuesto. Yo no me imaginaba en una cita a Billy Álvarez. ¿Cómo iba a llegar Billy Álvarez el vestidor? ¿Pero qué tiene que ver Billy Álvarez? ¿Cómo iba a llegar Billy Álvarez? Licenciado, ¿me pasas de tu porcentaje de lana o te corro? Ah, ¿cómo iba a llegar el Billy? ¿Así iba a llegar el Billy? ¿Me das de tu lanita? ¿Te arreglaste ya con Hurtado? Pero si es eso, que baje ahora otra vez el licenciado Velázquez, que lo regañe más fuerte todavía. Eso. Para que golen a la América. ¡Ah, caray! Mira cómo odia a la América, Paco Gabriel. Pero es que está muy fácil. Ajá. Está muy fácil. Pues mira, no creo que haya sido por eso, pero en la sucesión de Andrada, Cruz Azul gana por el error de Andrada, pero en la sucesión de los hechos vino el regaño, fíjate nada más, vino el regaño, después del regaño fui yo a comer, porque tenía una junta de tantos negocios que tengo aquí en el centro comercial que está enfrente de nosotros, y ahí estaban seis jugadores de Cruz Azul haciendo grupo, haciendo grupo. Estaba Antuna, estaba Salcedo, entre otros, entre otros. Y luego vino el triunfo. Esa es la sucesión de los hechos. Y tenía 10 años sin ganar un partido de Liga Cruz Azul en Monterrey, es más, nunca había ganado un partido en el BBVA. Entonces. Solamente de Copa. Perdón, perdón por interrumpirte, León. No, no, no. Perdón por interrumpirte, no, perdón, perdón. Yo lo que quiero decir es, para mí, para mí, Cruz Azul llega en un mejor momento anímico, no futbolístico, anímico. Sí, creo que la victoria sobre Rayados le da una cierta ventaja emocional a los jugadores. No futbolístico. No futbolístico. Porque América pudo golear a León. Sí. Dirán algunos, también pudo perder. No, 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 tampoco. Pudo golear a León. ¿Pudo perder? 1-1, el disparo al travesaño fue de León. No, de acuerdo, pudo haberlo perdido, pero pudo haberlo ganado y goleado. Y terminaron empatados. Ganado y goleado y terminaron empatados. Y ese es el problema de América. Voy a abrir otro paréntesis. Hace unos momentos se confirma que Rafael Santos Borré firmó por un año con Werder Bremen préstamo con opción a compra del Eintracht Frankfurt. Ya lo habíamos dicho aquí desde el martes, se había acabado el sueño. Desde ese día, a pesar de que la oferta a Cruz Azul era la más alta que tenía el Eintracht Frankfurt, porque era la única que llegaba a compra, incluso por encima de la del Valencia, en cuanto a los montos económicos, la oferta en lo económico era fantástica para Santos Borré, pero el jugador les dijo claramente yo quiero seguir en Europa, ya se acordó para quedarse en la Bundesliga. Y Cruz Azul, les vamos a decir en otro bloque, quiénes son los dos jugadores que podrían llegar. El 9, que podría llegar a Cruz Azul para que la gente se quede aquí pegada. Y podría llegar un ex-Benfica a la América, me dijeron. Un ex-Benfica a la América. A la zona defensiva. En la zona defensiva. A la zona defensiva. En la zona defensiva. José Luis Sánchez Solá, ¿quién se impondrá estratégicamente? Tomando... Joaquín Moreno, el ingeniero Joaquín Moreno, o André Chargin. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Empate para ti. No. Ah, no. Los jugadores. Los jugadores. Los jugadores, a lo que tú dijiste, en la manera en que ataca a uno y en la manera en que defiende al otro, va a ganar Cruz Azul. De la izquierda de América, por el lado de Fuentes, porque eso lo discutíamos ayer. Ahí atacan. Están jugando al trazo cruzado y tuvo siete individuales al trazo cruzado, siete de los individuales. Antuna, que no capitalizó él ni con buenos pases ni con buenos remates, pero ganaba por velocidad. La pregunta es, ¿tú pondrías a Fuentes contra Antuna? No, yo a Fuentes lo pondría de central. Ok. Yo a Fuentes lo pondría de central, porque cuando entró Fuentes de central... Y a Chava Reyes de lateral. Y a Chava Reyes de lateral. Por juventud, no por calidad. No, cuando entró Fuentes de central, se vio un poco más de orden. Se vio un poco más, si tú quieres, a la antigua. Tú marcas y yo sobro. No, tú lado derecho y yo lado izquierdo. O los dos retrocedemos. Cruz Azul no tiene para armar un juego de conjunto. No lo tiene. Se va a suicidar él solo. ¿Le salió bien como lo hicieron contra Monterrey? Ahí atrás. ¿Le salió bien? Bien, bien, bien paraditos, bien agazapados. El moreno que acaba de llegar, brasileño, la verdad, se me hace un jugador muy competente. Moisés Vieira. Muy bueno, lo hizo bien. Muy competente para esto que practica el América y que lo hace muy bien. Muy competente. Y al final de cuentas, el trazo largo al América lo va a matar. Ese trazo largo que utilizaron contra Monterrey. El brincarse la línea de Cruz Azul. El brincarse la línea. Si no se brinca la línea, el partido es del América. El problema del América, no solamente su línea de cuatro. Es que nadie le contiene. Y entonces el contención es un chícharo en una lata que no sabe si jala para adelante o jala para atrás. Pues ayer proponían que Fidalgo ayudara a Fuentes, entre otras cosas. Pobre Fidalgo. Fidalgo es un pernito. Un pernito. Antes era un pernote. Pero es un pernito. Un pernito. Un pernito. Paco Gabriel, entonces. Pernito, no pernito. Pernito. De perno. De reloj. Sí, sí, sí. Un pernito. Paco Gabriel, entonces. ¿Quién luce más endeble o quién llega mejor para este partido? Qué gusto, Alberto, estar en esta mesa con Chelis, con León y contigo. ¿Quién luce más fuerte? Fuerte o presionado o motivado o débil. Bueno, presionado como entrenador está siempre. ¿Más de Argin? Los dos. No, Joaquín Moreno también. Joaquín Moreno no las debe ni las... No, sí, porque tiene la ilusión de ser, de consolidarse. Claro, presionado están los dos. No sé si tenga esa ilusión. No, mira, Alberto. Porque le ha salido muy bien en cuatro interinatos. Le ha salido muy bien. Aquí, iba a decir, el único director técnico es Chelis, pero no. Tú también eres. Gracias. Pero no has sufrido todavía. La presión. Sí, la presión de un... En el fútbol, el puesto más... No le han llegado al precio, Paco. En primera división. No le han llegado al precio. El mejor puesto, la mejor posición es ser futbolista. Jugar es lo mejor. Después, el más complicado, ser director técnico. Claro. El más complicado. En el equipo en el que estés, si estás en primer lugar, estás en el último. Si estás en Cruz Azul, estás en América. Yardiné ya pidió, ¿no? Solicitó al público... Sí. ...el beneficio de la duda. Sí. Presionadísimo. Sí, sí. Joaquín Moreno es un tipo, lo conozco muy bien, un tipo muy respetuoso, un tipo institucional, un tipo que va de frente. ¿Y ha sobrevivido así? Está bien. Cuatro interinatos. ¿Y ha sobrevivido así? Sí. Bueno, hoy tiene la ilusión de consolidarse. Ahí ya no sobreviviría, ¿eh? Quién sabe si sí. Tiene la ilusión, muy válido. Sí. Y son de los partidos que tú sabes, como Cruz Azul, ganarle a la América, Joaquín está hecho. Este es el partido para Joaquín. Este es el partido para Joaquín. Este es el partido para Joaquín. Ganarle a la América, este es el partido. Ok. Este es el partido. En el caso de Yardiné, a ver, acaba de llegar, hay lesionados, yo no sé cómo hable con la directiva, yo no sé la directiva qué confianza le dé, en qué términos estén, porque eso es muy importante. Cuando tú como técnico estás respaldado de adeveras con tu directiva, trabajas mejor. Cuando ya no, cuando tú ya empiezas a oír, cuando tú empiezas a escuchar. Ayer John reportó, John Sotniff reportó que no hay mucha paciencia del tío. Bueno, por eso. No hay mucha paciencia. Entonces, le vienen dos partidos complicadísimos a la América. Y es normal, porque no era la primera opción, ¿eh? O sea, Yardiné fue la opción. Sí, pero si ya es, ya es. F o G. Nada más para terminar, para la América, partido complicadísimo. Muy complicado. Este Cruz Azul, porque todos dicen, es que la América siempre le gana a Cruz Azul. Es que la América siempre le gana a Cruz Azul. Bueno, yo quiero ver que este América le gana a Cruz Azul. Y si no le gana. Vendrán problemas. Vendrán problemas. Y vienen las... Yo ayer preguntaba, Chelis. Independientemente de lo que vas a decir. Sobre todo si pierde, ¿eh? Si pierde contra Cruz Azul, viene la fecha FIFA. Y luego viene Chivas. Si pierde contra Cruz Azul, ¿echaban a Yardin? No, no lo van a estar todavía. No todavía. ¿Se esperan a dos derrotas? Sí, puede ser. Se esperan a dos derrotas y desaprovechan la fecha FIFA. Esta cantaleta, cuento, verdad, lo que sea, como la quieras definir. De que la América tiene que ser campeón. Porque si no es un fracaso. Sí, es un fracaso. Viene de la afición, viene de los dueños, viene de ti, viene de... ¿De dónde viene? Es una pregunta sana. Viene del señor Azcárraga. Viene del señor Azcárraga. Azcárraga. Ok. El primer señor Azcárraga. El señor... Ok. ¿Por qué el señor Azcárraga, si pone esa cosa en la mesa, no da los elementos necesarios para ser campeón? Ese señor Azcárraga ya falleció, el que... Bueno, pero imagino que la herencia era con todo. Claro. Era con todo y pensamientos. Te voy a explicar. ¿Por qué no le da los elementos necesarios a Juanito, a Pedrito y a Yardineo, Yardine, este señor, para poder ser campeones? Porque están muy lejos de ser campeones. El día que fui a cuestionar a Santiago Baños allá, le dije, y se lo dije al aire, ¿cómo te caería que otra empresa, otra televisora, te diera dinero como nosotros? Que te comprara tus derechos, no exclusivos, porque evidentemente Televisa, que es dueña de la América, no los va a soltar y le sirve, pero es dinero interno. América no recibe dinero externo. El dinero viene de un bolsillo del dueño para otro bolsillo del dueño. Entonces, al final es un gasto. Al final es un gasto. ¿A quién le querías comprar los derechos? A la América decirle, no me los des exclusivos, yo como ESPN, no me los des exclusivos, porque evidentemente tú eres dueño de la América, pero te voy a dar 10 millones. Claro. ¿10 millones? ¿Sabes qué dijo Santiago Baños? ¡Uf! ¡Me caerían de perlas! Ahora, tú, Chelis, hace un momento dijiste, no le han dado las herramientas. Es la directiva entonces. O sea, es Santiago Baños, Joaquín Balcarce, Emilio Escárraga. ¿Por qué tienen que ser campeones? No, no, la vara de la América es ser campeón. Esa es su historia, es una narrativa. Y la puso el dueño. Pero esa la ha puesto el dueño. Y la puso el dueño. Y cada entrenador que se siente ahí lo dice. Tienen que engordar, tienen que engordar, tienen que engordar. Y no les doy comida. A ver, espérate, espérate. Bueno, no tiene, tiene un gran plantel. ¿En qué no le han dado comida? No, no tiene un gran plantel. Para mí tiene un gran plantel. No, 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 no tiene un gran plantel. No tiene una buena defensa. No, no, ni un buen contención. No tiene un contención. Richard Sánchez es bueno. No, Richard Sánchez es bueno. Es buen complemento. No, aquí no era mejor contención. Es un buen complemento de contención. Aquí no era mejor contención. Pero no ganó la titularidad. Aquí no era mejor contención. No ganó la titularidad, Paco. Contención. Pero son jugadores que no se han tenido la América. Contención aquí. O sea, buen equipo. No, y ahora contrató a Quiñones. Sí, tiene un equipo. Pero yo coincido que ellos no lo han encontrado. Porque tú sabías que necesitabas un... Trajeron a Araujo, Paco. ...de defensa central. O sea, cuando un técnico le diga, oye, ¿qué me trajiste? Te traje a Araujo del Celta de Vigo. Y luego, cuando no funciona a Araujo, pienso en lo que dijo Rafael Ramos. Si jugaba en el Celta era porque era de Bragarnik y no tenía la calidad para estar en Europa. Y cada vez lo pienso más. No, eso no. Y cada vez lo pienso más. Entre otras tantas cosas. Déjenme ir a conferencia en vivo. Conferencia.